Bienvenidos a un mundo submarino lleno de maravillas y misterios. En el siguiente vídeo te sumergirás en el fascinante reino de los caballitos de mar, unas criaturas marinas extraordinarias. El nombre caballito de mar es un término común para estas criaturas y proviene de su característica apariencia. La cabeza de un caballito de mar se asemeja a la de un caballo, con ojos grandes y un hocico puntiagudo. La inversión de roles de género en los caballitos de mar es uno de los aspectos más notables de su biología. En la mayoría de las especies es el macho quien desarrolla una bolsa en su abdomen para recibir los huevos de la hembra. Los caballitos de mar son maestros del camuflaje gracias a su capacidad de cambiar de color y textura. Esto les permite mimetizarse con su entorno, lo que es esencial para evitar a los depredadores y acechar a sus presas. A diferencia de la mayoría de los peces que tienen esqueletos internos, los caballitos de mar tienen un esqueleto externo. Los ojos de los caballitos de mar son una característica única, tienen una amplia movilidad y pueden moverse de manera independiente uno del otro. Los caballitos de mar son conocidos por su pequeño tamaño en comparación con otros peces marinos. Las especies más pequeñas pueden medir apenas un centímetro y medio de largo. Los caballitos de mar son monógamos y tienden a formar parejas que pueden durar toda la vida. Esta fidelidad se manifiesta en rituales de apareamiento elaborados, que incluyen danzas acuáticas y exhibiciones de colores. Los caballitos de mar se alimentan principalmente de pequeños organismos marinos, como copépodos y camarones planctónicos. Estos peces prefieren aguas poco profundas y con abundante vegetación marina, donde pueden agarrarse con sus colas prensiles a tallos y algas. Los caballitos de mar enfrentan varias amenazas, como la degradación de su hábitat debido a la contaminación y la destrucción de arrecifes de coral. Espero que estos datos curiosos te hayan proporcionado una visión más completa y fascinante de los caballitos de mar. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal. Gracias por tu atención y hasta pronto.